¡Suscríbete al canal! Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Eso tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Eso tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarte que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera De mirarte que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera De mirarte que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Tú estás con tiempos detrás Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarte que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento Y no lo logro Yo no sé que tú me estás con tiempos detrás de una vez que pasé la noche entera Buscando la noche entera Buscando la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por la noche entera Y era todo por la noche entera Me tienes enamorado Me tienes enamorado Me tienes enredado en tus huecos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me explico como está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, 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 ala, alico Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este truquito Dime que lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime que lo que tú quieres Solo pienso en ella, tú me interesas más tu querer Dime que lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se cree Dime que lo que tú quieres Dime que lo que tú quieres